Cambiando de tema, hay buenas noticias para los titánicos de León, que bueno, este martes será presentado un esfuerzo más al roster de los titánicos de León. Su nombre es Jumain Jones, quien entra al equipo tras la baja del neoyorquino Brian Addison. El nuevo alero leonés llega con un gran cartel a la ciudad, pues cuenta con paso por la NBA en equipos grandes como los Lakers, los 76 de Filadelfia, los abejorros de Charlotte, los soles de Phoenix y los Celtics de Boston, además de una breve estancia por la liga italiana. Jones, con 35 años de edad y 2 metros con 3 centímetros de estatura, juega como alero y se espera que a su llegada los titánicos se vuelvan mucho más poderosos de lo que se están volviendo en el momento. Escuchemos las palabras del nuevo titánico Jumain Jones. No, no me siento con presión extra. Mi objetivo aquí siempre ha sido ganar partidos, así que en caso de conseguir los triunfos no sentiré ninguna presión, esa que comentas, es solo la presión normal de ganar los juegos.